Palmira, buenas tardes. El camión que pasaba debajo del puente chocó contra los pilares que lo sostenían y al incendiarse provocó su derrumbe. La I-95 es una de las carreteras más transitadas en el este del país. Según las autoridades, más de 160 mil automovilistas circulan diariamente por esa zona. Una sección elevada de la Interestatal 95 se desplomó la madrugada del domingo en Filadelfia, después que un camión cisterna que transportaba carga inflamable se incendiara, cerrando indefinidamente un segmento muy transitado de la principal carretera norte-sur de la costa este. La Policía Estatal de Pensilvania dijo que se recuperó un cuerpo entre los escombros, pero que aún están en proceso de identificar los restos. El gobernador Josh Shapiro emitió una declaración de desastre este lunes para acelerar la llegada de fondos federales. Las autoridades dijeron que el camión cisterna contenía un producto derivado del petróleo que podría haber derramado cientos de galones de gasolina. Los residentes del área están preocupados porque poco después, cerca del lugar del colapso, se vio un brillo inusual en el río Delaware. El cierre de la carretera tendrá serias complicaciones para los viajes en la región, teniendo en cuenta que más de 160 mil vehículos pasan diariamente por la zona. El tramo derrumbado de la I-95 fue parte de un proyecto de reconstrucción por 212 millones de dólares que concluyó hace cuatro años. Como escuchábamos, las autoridades piden que la gente evite el área, ya que es peligroso, a pesar que ya apagaron el fuego. Por otra parte, la cadena de noticias locales ABC reportó que las alcantarillas han estado explotando Palmira.